A veces me estás tanto aquí. Sí, yo me... ¡De cabo al mando! Sargento, ¿qué tal? ¡Oh! Y va por la mejora, bien. Bueno, tiene sentido. Haría eso si tuviera los créditos, ¿eh? Ah, vale. ¡Nos vemos, cabo! Deacon, cabo St. John, me alegro de verle. Sargento. Vale. Deacon, cabo, nos vemos. Juro que escuché a un pollo cacarear el otro día. ¿Qué habrá para cenar? Es lo que tengo. No. Bien. 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 Eh, Weaver Oh, Cabo St. John Ven aquí, tío Echa un ojo a mi... Hogar dulce hogar Sí, me gusta mucho la decoración No me la aplicas No sé dónde habrían acabado si la hubiese quedado A una cueva más fría, por ahí Sí Me he enterado, no le he asentado mejor de lo que me sentó a mí Diría que no ¿Te falta algo? No, tío, voy bien Espera, ¿sabes qué? Hay algo que puedes conseguir ¿Oyes eso? ¿El qué? Eso es, nada Al coronel no le va mucho el musicote Creo que es Menonita o algo así No le va a bailar ¿Qué? ¿Bailar? A los Menonitas les gusta la música, solo tiene un prohibidor Bailar Ah, bueno Lo que tú digas, tío Me la suda Necesito un MP3 Cascos, lo que sea Sonido ¿En serio? ¿Te parece que no? Vale Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, sí, ¿dónde? Estaba refugiado en el colegio universitario para orinar a estar. ¿Colegio universitario? ¿A este día aquí por la 97? Sí, ese mismo. Casa del Ornitorio en Colocador. Sí, bueno, cuando envíe lo dejé todo allí, incluida a mí mismo. Oh, me tengo que ir. Avísame cuando llegues. ¿Cordo? Ah, claro. Bueno, es lo que tú dices. Ciervo cruzando. Hace dos años, se abría el espacio. ¿Brian? No, 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 no. La encontré por allá. Está viva. Es increíble, las probabilidades serán. No, mira, no tengo tiempo. Mira, la encontré, está viva. Y la arté, la, 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 la milicia. Los tipos que me dijiste. Lo siento. Vale, mira, no necesito tu compasión. Sí, tu ayuda. La tienen en un sitio, no, no puedo llegar. Necesito tu ayuda para fumar. ¿Sabes que no puedo? Oye, espera. Vale. ¿Qué tienes que hacer con el barrio? Tú dilo, haré lo que sea. No apagues la barrio. ¿Qué hay algo? Vale, a Brian. ¡A Brian! ¡Mierda! ¿Estás ahí? ¿Cómo, Brian? Vale, ¿dónde coño estás? ¿Cómo es que te permitan estas crueldas? ¿Cómo? ¿Cómo, Brian? ¿Cómo, Brian? Ah, a tener. ¿Qué es lo que ha hecho? Siempre se caen de algo nuevo. Ah, qué alegrely. Ah, yo voy a meter. Yes, you're right. ¿Qué pasa? Ah, yo... a los l housekeeping. ¿Quién responde? So, llama para ver si más quiere Adi. ¡Ella! Ricky, no lo sé. A ver, aquí no hay pico. ¡Vos buen, Ricky! Dale, es duro. Gustavo. ¿Qué estás? Cabo, se enciende. Aquí el Coronel Red, informe. Sí. Cabo. Bien, sí. Se ha descubierto a otro traidor entre nosotros. Un espía de los anarquistas. ¿Anarquistas? Sí, veo que se acuerda. Escapó antes de ser arrestado. Lo siguieron hacia el norte, pero la patrulla lo perdió. He marcado su última posición conocida en el mapa. Lo queremos vivo, Cabo. Necesitamos averiguar qué hacía ahí cuando sabe dónde eres su grupo. Sí, señor. Me desforzaré. Como todos... Como todos... Pueden... Sí. Señor, capitán cuidadito, señor. Por favor, presentes en Diamond Lake. Sí, capitán. Estoy. No sé qué hacía. No voy a dormir. Ahí fuera soy grandes y desmalijadores asesinos. Por fin Joder Sona No sé. Va. Ya se va. Ahí va. Ya está. No sé. 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 No ton joll. No svo. Gracias. Gracias. ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Señor! Vale, tío... Oye, estaba en una especie de tienda... ¿Vale? ¿Puedes contarme algo más? Vamos, todos me parecen iguales ¡Espera! 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 Sí, con la bandera de barras y estrellas ¡Ah! Muy patriótico... Bueno, me echaré un ojo por todo Un saludo Un saludo Un saludo Óscúr Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Elio Un saludo Spata Elio ¡Mierda! ¡Cállate! Aquí están, será esto. La bandera, ¿dónde ando? ¡Vamos a ver! ¡Aquí, aquí está! Espero que valga la pena mover. ¡Gasofa! ¡Gasofa! ¡Ga! ¡Gasofa! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ves? Todo va bien, Guzmán. Voy bien. Sí, y un huevo. ¿Cuánto hemos viajado juntos? ¿Qué pasa, tío? Mira, Sara... Es una larga historia, pero está en la milicia de aquí abajo. Quiere volver conmigo. Pero ahora... La obligan a quedarse, Guzmán. No van a dejar que nos vayamos. ¿Espera, qué? ¿Nos obligan? Joder, Dick. ¿Dónde estás? Vale, voy a por Iron Mike, Ricky y más gente. Mira, veremos cómo llegar. Vamos. Busser, no... No, no, no lo entiendes. Tienen cientos de hombres y están armados. Joder, lo robaron de la Guardia Nacional, el ejército... Mira, me la trae floja lo que tengan. Vamos a... ¡Me cago en la puta! Escúchame. ¿Tú? No... No podemos dejar que su líder descubra a los Lake. Dick, el coronel está loco. De la puta olla. La milicia está atacando todo lo que encuentra. Errantes, Ocupa, escapistas... Les da completamente igual. Adiós, Dick. Mira, sé cómo... Sé cómo arreglarlo. Pero... Si me pasa algo, si no vuelves a saber de mí, pues... Dick, mira, sabes cómo arreglarlo, como has dicho, ¿vale? Tú coges a Sarah y os largáis de allí cagando leches, ¿me oyes? Sí, Osman, te oigo. Vale, así me gusta. Se me corta. No, no te... Dick, Dick. Te oigo, hermano. Te oigo, corto. No, no te... 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 Eso es. No, no te... No, no te... Gracias. Gracias. Gracias.